Música ¿Qué tal amigos de Youtube? En esta ocasión vuelvo con el unboxing de Super Smash Bros. para 3DS Así que comencemos Este es un juego que he estado esperando mucho desde que fue anunciado Y por fin lo tengo en mis manos En portada podemos ver a Link, Mario, Pete, Pikachu Este de Animal Crossing que no se como se llama Samus, Rosalina, Kirby Mar de Fire Emblem Yoshi y Little Mac Por la parte trasera Nos encontramos con algunos personajes más Imágenes del juego Y algunas características de la versión de 3DS Como el nuevo modo Smash Room O crear personajes Los cuales podemos intercambiar entre la versión de Wii U Y la de 3DS si no me equivoco Cuando recogí este juego Intenté apartar la versión de Wii U que incluye el control de GameCube Y lamentablemente ya no está disponible Tendré que ir a buscar a otra tienda a ver si aún la encuentro Bueno, déjenme abrir esto La verdad, desde que jugué el demo de este juego Supe que debía tenerlo Y justo al día siguiente fui a apartarlo Me pareció Bueno, al menos en el demo me pareció Un juego bastante interesante Tal vez un poco incómodo el control Pero eso no quita que es un juego excelente Veamos el interior Bueno, antes de que nada Por el costado Super Smash Bros El símbolo que ha caracterizado esta saga Desde que inició Y para 3DS Hay una gran cantidad de juegos que me interesan en 3DS Y lamentablemente este es el quinto que consigo para esa consola Bueno, primero tenemos el libro instructivo Que en este caso al parecer no es libro No sé cómo llamarlo Un póster tal vez Viene toda una gran cantidad de información Como los controles principales del juego Y los personajes Ah, y los movimientos de los personajes Mario, Donkey Kong, Link Lo tenemos por acá Samus, Yoshi, Kirby Pikachu, Luigi, Capitán Falcon Bowser, Zelda, Shake Mark Peach Fox Meta Knight Pete Zero Sweet Samus Ike Charizard Por fin como personaje individual No es que esté en contra del entrenador de Super Smash Bros. Brawl Pero Charizard merecía ser un personaje individual Diddy Kong King Diddy Olimar Lucario Toon Link Albi Yager Y Withfit Drainer Por la parte trasera me pareció ver algunos personajes más Oh, sí Son este Rosalina Little Mag Greninja Que es un Pokémon de la nueva generación Paul Lutena De la saga de Kid Icarus Robin Que me parece que es de Bueno, la verdad no sé de qué juego es El Chulk O Chulk De Xenoblade Sonic Mega Man Pac-Man Me parece excelente que hayan incluido esos personajes Y pues Los luchadores de Mii Que puede ser Spadachin Puede disparar como Samus O golpear como lo que viene siendo No sé, digo el Mac o Mario Una gran cantidad de personajes Bastante bueno La variedad de personajes disponibles Y pues esto que es la parte frontal Por detrás de él La caja Bueno De esta zona Me parece que está el código Para registrar en Club Nintendo Así que no lo mostraré Y pues aquí tenemos el juego Nunca creí Bueno Nunca me imaginé Jugar un Super Smash Bros En una consola portátil Pero Por fin Aquí está Super Smash Bros Para llevar Este es un juego Bastante bueno Cualquier poseedor de 3DS Debe tenerlo Y si no ¿Por qué no? Comprar un 3DS Para jugarlo También quiero adquirir La versión de Wii U Como ya lo mencioné Aunque no tengo la consola Pero más vale tenerlo Por si las dudas Por si algún día Llego a conseguir la consola Esto es todo por ahora Gracias por ver el video Y hasta la próxima